Hace 21 años llega un programa radial que cautivó a miles de colombianos con su mezcla de realidad y ficción, La Luciérnaga de Caracol. Quien está en la preproducción de este prestigioso programa hoy se encuentra como docente en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Pero cómo es la jornada de Jairo Chaparro siendo el libretista de un programa diario como La Luciérnaga? En mi caso el corre-corre empieza a las 8 de la mañana que llego a Caracol y va hasta las 7 de la noche cuando se termina el programa. Y ahí salgo martes y jueves a dictar mi cátedra en el Politécnico Nico Gran Colombiano donde descanso mucho con mis alumnos. Es una labor de docente que en realidad me gozo, donde intento llevarle las enseñanzas de lo que yo he aprendido aquí en Caracol Radio. Por favor, para que este ejercicio sea exitoso, necesito por favor que haya silencio total. Yo considero que el profesor siempre tiene algo nuevo por enseñar y aparte de que nos enseña a hacer radio, también nos enseña a ser cada día mejor profesionales. No solamente se queda en lo concepto y en lo que la academia te llega a ofrecer como tal, sino se comienza a convertir en una teoría prácticamente humana en la que tú estás aprendiendo a crear pasión por lo que haces. Colega, muy bien programa. Ahora sí, por favor, silencio. Tantico, ¿cómo le pareció la experiencia con los colegas? Él hace que nuestra experiencia acá sea enriquecedora absolutamente. Creo que ha sido uno de los mejores profesores que tenía. Este sociólogo, periodista, profesor y actual libretista de la luciérnaga de Caracol Radio deja un mensaje para los futuros comunicadores sociales. Que tengan mucha pasión por la radio, que la amen, que la amen. Y si aman televisión, que amen televisión, se aman prensa escrita, que amen la prensa escrita, pero que sí que amen toda su carrera como comunicadores sociales y que la disfruten con mucha pasión. Si le pierden pasión y les da jartera, es mejor que se dediquen y arranquen otra carrera. Es así como Jairo Chaparro combina sus dos trabajos y basa su docencia en la asignatura de énfasis 2 de radio en la experiencia que le han dado 13 años como libretista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio.